Que es un tema que preocupa, tanto así como calificarlo de crisis no, pero sí preocupa y en ese sentido la Liga ha hecho y ha externado directamente su posición a la Comisión de Arbitros. Si bien hoy el arbitraje mexicano tiene prácticamente todo, en todas las áreas para poder tener una capacitación, evidentemente no se ha llegado al resultado que todos queremos y en ese sentido seguiremos insistiéndole a la Comisión de Arbitros que se tiene que hacer un mejor trabajo para minimizar el tipo de errores que se están cometiendo. Finalmente el árbitro es alguien que tiene que tomar decisiones en segundos, cero nunca va a ser, siempre va a haber alguien molesto porque su punto de vista es diferente del de los demás, pero lo que vimos este fin de semana no queremos volverlo a ver.